Bendiciones en el nombre de Jesús, te saluda aquí tu hermano y servidor en Cristo Rafael Díaz, predicador católico y misionero. ¿Cuántas veces hemos escuchado a los protestantes, cuando yo era católico era borracho, drogadicto, mujeriego, etcétera? Porque en la iglesia católica hay puro y puro pecado y no hay más que pecado allí, salgan de allí. Me da, en sí, me da risa. Y siempre recuerdo esa parábola de San Lucas capítulo 18 versículo 9, el fariseo y el publicano. ¿Qué decía el fariseo? Señor, te doy gracias porque no soy como los demás hombres, injustos, ladrones, yo no soy eso, señor. Yo ayuno dos veces por semana, doy la décima parte de mi centradas, el sinvergüenza daba el diezmo y por allá estaba un pecadorcito publicano golpeándose el pecho. Dios mío, ten piedad de mí que soy un pecador. ¿Quién se fue a su casa justificado? El pecador y el fariseo se fue a su casa pero no justificado. ¿Por qué? Porque el que se humilla será enaltecido. Esos son los protestantes, están como los fariseos. Y los fariseos eran los que aparentaban estar mejor ante Dios. Pero la realidad era otra, era la secta más hipócrita que existía en ese tiempo. La secta más hipócrita que existía en ese tiempo. Te doy gracias, no sé como los demás hombres, cuántos protestantes vemos así. Señor, yo antes era pecador pero hoy declaro y declaro y declaro y declaro. Mentira, tú no declaras nada. El único que declara es Dios. ¿Quién te dijo que Jesucristo dejó una iglesia perfecta? Una iglesia con gente inmaculada. Simple y sencillamente leamos Mateo capítulo 13 versículo 24 en adelante. Nos habla de la parábola de la cizaña y el trigo. Dice la escritura que un buen hombre sembró la semilla en el campo. ¿Quién es ese buen hombre? Jesús. ¿Cuál es esa semilla? La palabra. ¿Cuál es el campo? La iglesia. Pero mientras sus trabajadores dormían, vino un enemigo y sembró mala cizaña. ¿Quién es ese enemigo? Satanás. Y cuando despertaron, ¿qué le fueron a decir al buen hombre? ¿No se supone que sembraste buena semilla? Mira cómo hay cizaña. ¿Quieres que la arranquemos? ¿Y qué dijo el buen hombre? No, esto lo ha hecho un enemigo. Pero no la arranquen. Porque al arrancarla pueden quizás también arrancar el trigo. Mejor dejémoslo así hasta la cosecha. ¿Qué representa la cosecha? Los últimos tiempos. Y es hasta los últimos tiempos cuando esa cizaña será echada al fuego. Jesucristo no nos prometió una iglesia llena de gente inmaculada. La cizaña siempre estará hasta los finales de los tiempos. Pero el bien siempre vence el mal. Si se trata de escándalos, veamos algunos. Y comienzo con la iglesia primitiva. ¿Qué sucede en Marcos capítulo 14, versículo 43 en adelante? Judas traiciona a Jesús. ¿Qué escándalo? Y él anduvo con Jesús. ¿Qué escándalo? Que ahora lo traiciona. Lo traicionó. ¿Qué escándalo tan más grande? Marcos capítulo 14, versículo 50. Todos huyeron y lo dejaron. ¿Qué vergüenza? Pero ¿no se supone que esta multitud andaba con Jesús? Ahora todos huyen y lo abandonan y lo dejan. Marcos 14, 50. ¿Qué escándalo? Marcos 14, 66. ¿Qué sucede allí? Pedro lo niega. No una, no dos, sino tres veces. ¿Qué escándalo? ¿Qué no se supone que Pedro le dijo? Yo voy por ti hasta la muerte, incluso. Yo voy por ti hasta la cárcel, incluso hasta la muerte. Ahora lo niega. ¿Qué escándalo? Y los protestantes nunca te predican eso. Eso no te van a predicar. Lo único que te predican es lo que hizo el cura, lo que hizo el obispo, lo que hizo la iglesia. Bola de hipócritas. Dios se creen perfectos. Romanos 3, 23. Todos hemos pecado y estamos lejos de la presencia de Dios. Eso sí, nunca te van a predicar. Cizaña siempre ha habido en la iglesia. Incluso el apóstol San Pablo, en primera de Corintios 5, 1, nos dice claramente, hay un caso entre ustedes que no sucede ni entre los gentiles. Y es que uno de ustedes está viviendo con la mujer de su padre. Ay, cristianitos. Qué escándalo. Y los protestantes nunca te predican de eso. Solamente te predican de lo que hace la iglesia católica. Como que si ellos son perfectos. Mentira. Son más hipócritas por creerse perfectos. Una cosa es la santidad de la iglesia y otra cosa es la santidad en la iglesia. La santidad de la iglesia. ¿Cuál santidad es? La santidad de Cristo. Porque la iglesia es una santa. ¿Y por qué es santa? Porque la fundó Cristo. La santidad en la iglesia es ahí donde está el proceso. ¿Por qué? Porque la iglesia está formada de pecadores. Pero dice, dice Levítico 19, 12, santos como yo ya ve, vuestro Dios soy santo. No hay iglesia perfecta. Somos pecadores. El único perfecto es Jesús. No te dejes engañar por estos sectarios, protestantes herejes que se hacen ver como que si son perfectos. Imitadores de los fariseos. La cizaña siempre ha existido y existirá. Pero el que esté con Cristo vencerá. Es promesa de Cristo. Yo estoy con vosotros hasta el final de los tiempos. Y Cristo cumple sus promesas. No te dejes engañar por los sectarios, por los protestantes herejes. Comparte este video, mi hermano. Evangelicemos. Llevemos la palabra de Dios hasta los confines de la tierra. Que Dios te bendiga. Y no olvides que católico instruido jamás será confundido. Dios te bendiga. Amén y bendiciones. Hola, ¿cómo estás? Te saluda aquí tu hermano y servidor en Cristo, Rafael Díaz, predicador católico y misionero. Y solamente te quiero recordar que no se te olvide buscarnos en las redes sociales. Suscríbete a mi página de YouTube. Sígueme en mi página de Twitter. Dale like a mi página de Facebook. Comparte nuestros videos que han sido de mucha bendición para muchas almas. Y todavía hay muchas almas más a las que tenemos que llegar. Porque esto de la evangelización es algo que solamente podremos hacerlo juntos. Gracias por todo el apoyo de ustedes. Sigan compartiendo mis videos. Los llevo en mi corazón. Los llevo en mis oraciones. Siempre estoy orando por ustedes. Y no olvides que un católico instruido jamás será confundido. Dios les bendiga. Bendiciones.